La Municipalidad de Tela y la Fundación Margin nuevamente traen Brigada de Labio Leponino y Paladar Hendido del viernes 22 al 28 de abril del presente año. Los niños deben ser anotados lo antes posible para su pre-evaluación del pediatra y el otorrino. Si tu niño o niña necesita de esta brigada, puedes anotarlo en la Unidad de Relaciones Públicas o en la Oficina de Participación Ciudadana en la Municipalidad de Tela. Te esperamos. Aprovecha la Brigada de Labio Leponino y Paladar Hendido, Municipalidad de Tela.